Me encuentro en las instalaciones de Villa Magna, aquí en la ciudad de Caracas, donde Reinaldo Armas está mostrando su gramófono, el que ganó justamente en noviembre del año pasado. Reinaldo, qué bonito es esto para con la prensa, para con los venezolanos, para con el público que te sigue. Compartiendo esta gran felicidad, por supuesto, Melisa, que me embarga de emoción y de un gran compromiso para seguir trabajando por la música llanera de mi país, Venezuela, y la música llanera también de Colombia, porque a Colombia debo agradecer mucho, 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 mucho por creer en el trabajo de Reinaldo Armas. En Colombia están pendientes, estuvieron tan pendientes como en Venezuela, de este Grammy Latino. Así que agradezco mucho a Colombia y a Venezuela porque me han apoyado fuertemente y porque seguiremos buscando más Grammy, o sea, hay más, hay que buscar. Es el primer gramófono para la música tradicional venezolana, ¿qué representa eso? Eso creo que es un antes y un después, porque después de este gramófono estoy seguro que ahorita hay muchas agrupaciones y muchos cantantes ya preparándose para ir en busca de otro Grammy, o sea, no hay que conformarse con que Reinaldo Armas solo obtuvo uno. Yo, que me gané uno a mi edad, con 30 producciones en la calle, quiero ir por más, y me estoy preparando para ir por más este año o el año que viene. Lo ofreciste, ese gramófono, a nuestro Dios, y probablemente por eso te lo llevaste. Cuéntanos un poquito de qué sucedió. Mira, a nuestro Dios hay que estar siempre con Dios porque con Dios todo, sin Dios nada. Así que hay que ofrecer todo lo que se plantea y se logra con Dios por delante, es un logro seguro. Ya para finalizar, Reinaldo, había muchos rumores de que no habías podido asistir cuando estuviste nominado en el 2012 a la premiación de los Grammys y también cuando lo ganaste en el 2013, porque tenías problemas legales con la visa. ¿Es eso cierto o no es cierto? No es un problema legal, ya eso está resuelto. Un problemita que heredé de una persona que trabajó conmigo, pero ya está listo, ya está resuelto. Gracias a Dios. Gracias. Gracias.